Pues uno de esos Eres de lo peor Eres lo que siempre había pensado Hace una caricatura de un español Que hagan de cuenta que es un dibujo de mijeta O sea realmente Me está pegando a los dos Muy molesto Bueno Coque donde te veamos te vamos a agarrar a tequilas Oigan y lo decías tú al principio Del programa Esteban Una muy buena noticia Viene Youtube a México Que importa Youtube Calla calla estamos escuchando al Coque Que molestas canciones Porque además Esa fuerza hace mucho Y dice Vamos de pecho Yeah Dos Mariposa 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 Pecho Esto es perrito Las canciones del Coque se pueden bailar Hablar en cual quieres En cualquier estilo Oye me decías que viene Youtube Yo dije mal la fecha de Youtube Si tu dijiste 11 es el 14 Y muy probablemente el 15 ya me dejé Seguramente van a abrir Ojalá abran mas fechas Por lo menos 4 no Cuando menos así Nos presta el palco Aunque sea una vez Tenemos mas oportunidad de ir Hemos hablado mucho de la gira 360 grados de Youtube Por todo el mundo Desde el año pasado Que ellos iniciaron Y la gran noticia es que exactamente a través de su página oficial Ya se confirmó que después de 5 años de ausencia La banda irlandesa regresará a nuestro país Se presentan el 14 de mayo del 2011 En el Estadio Azteca Esta actuación será una de las primeras Que ofrecerá la banda en Latinoamérica Porque visitarán también Argentina y Brasil Los boletos Mucha atención Los boletos estarán disponibles A partir del día 30 de septiembre Así es que hay que ponerse abusados Y pues con la quincena Ahorrar Hacer un guardadito E ir a comprar el boleto Para ver a ellos Sobre todo los conciertos de Youtube A muchas personas visualmente son impresionantes A ti no te gusta mucho Youtube No me encanta su música A mi si me gusta Pero si disfrutaría ir al concierto Y el show Ahora si pues no niegas que es la banda de rock Más influyente Sin duda Y tiene unas ventas impresionantes Sin duda Su música a mi gusto No es muy interesante Pero tiene Pero la influencia musical Esos primeros discos eran revolucionarios Esos si eran así interesantes A mi los de ahorita no tanto Pero es una gran banda Y sabes que es lo que tienen Que además de que traen un prestigio espectacular Y van innovando Yo me tocó ver el último El de Vértigo Creo que era Sí fue el de Vértigo En febrero del 2006 Ese lo vi Que cosa Cuando vinieron a mí Pusieron una especie de malla Que eran a base de Bueno unas tiritas Así muchas Como si fuera una Una Esas balda hawaiana Pero era Hacían lo que hace en la televisión A base de puntos y rayas Y entonces eran puros Impresionantes Dicen que ahora Este show está espectacular Bueno han tenido hasta problemas Ahora no creo que Por gente que vive a los alrededores Por el sonido No creo que supere al de Luis Miguel Que él rompe una cartulina Cuando entra Es papel maché Ese es otro nivel Pero te super sorprende Cuando ves el papel Nunca te imaginas Y nomás ves una Una No No Y ves una imagen atrás Pero dices ¿Quién será? ¿Qué va a pasar? ¿Puede ser ¿Puede ser quién será? Es una silueta grandotota Y cuando la rompe Es Luis Miguel Pero muy chiquita En traje Es chaparrito Es chaparrito Oye la gente pide en Twitter A Coque y Lalo Salazar a dueto Para abrirle a YouTube ¿Qué quieren? ¿Darle en la torre al concierto? No Lalo Salazar manejando el Twitter Eso si puede ser De 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 Manejando el Twitter de 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 YouTube Oye la consola de audio de YouTube Imagínate Ya se les cayó Imagínate las migajas del sándwich de Lalo Ahí en los potos Exacto Estaría lleno de tostacho Qué bueno ¿No? El ayuto que viene Qué buena noticia ¿Sabes por qué? Esa es muy buena noticia Porque había venido Y había estado en lugares dignos Más no del tamaño del Estadio Azteca Te voy a platicar una anécdota Que sí es de grandes ligas Cuando nos tocó a nosotros Cubrir en WFM Los conciertos de Michael Jackson Yo me encontraba Nos turnaban A veces helicóptero A veces nos tocaba Y una me tocó En una parte central Era una como isla Que se encontraba En el centro del campo Y estaba yo Inicia el concierto De Michael Jackson Se apaga Empieza la música De Carmina Burana Y de repente Veo que ahí viene Un contingente Como 20 guaruras Y se ponen ahí Junto a mí Pues era Madonna Que estaba en esos momentos Presentándose En los inicios Del Foro Sol Al mismo tiempo Se quedó viendo eso Cuando se prende el estadio Empieza a gritarles Ahí me tocó Ahí si nadie me lo platicó Dice Y por qué no estoy cantando yo aquí Claro Sí Tener razón Por qué no estoy cantando yo aquí Es que en aquella época Las gradas del Foro Sol Se movían Y era tierra Te acuerdas que era tierra Y la ventana Y sabes que Que Madona Si lo pudo haber llenado Sí Ah no Así tenía Si estaba en su plenitud Claro Los dos Y la verdad es que dijo Por qué no estoy cantando yo aquí Y ya sabes Ahí luego te explico Pero sí Y Michael dio ¿Cuántas presentaciones en la Azteca? Cinco 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 conciertos Porque uno los pospuso Y no lo voy a hacer Michael Jackson desde Reville Hacía Yo sí Pues ya ves ahora Ella sí Y él ya no Yo sigo viva Yo sigo viva Y tú ya no Si algo ha tenido Madona Es Pues se ha mantenido ¿No? En los primeros lugares Y es una mujer Pues también muy Bueno el otro no digamos El otro era el crack de cracks Pero bueno Se le pasó la mano Sí Se le taparon las tuberías Y señores Si ustedes están esperando a Erika En el